Letanía de Nuestro Señor Don Quijote Rubén Darío Rey de los Hidalgos, Señor de los Tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de aureo y elmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud. Salud porque juzgo que hoy muy poca tienes entre los aplausos o entre los desdenes y entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Tú, para quien pocas fueron las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos y teniendo a Orfeo, tienes a Orfeón. Escucha, divino Rolando del sueño, a un enamorado de tu clavileño y cuyo pegaso relincha hacia ti. Escucha los versos de estas letanías hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma tientas, con la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por advenedizas almas de mangancha que ridiculizan al ser de la mancha el ser generoso y el ser español. Ruega por nosotros que necesitamos las mágicas rosas, los sublimes ramos de laurel pronovisora, gran señor. Tiembla la floresta de laurel del mundo y antes que tu hermano vago se quismundo el pálido Hamlet te ofrece una flor. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin sabia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin quijote, sin piel y sin alas, sin sancho y sin Dios. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos, áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias, de las academias, líbranos, señor. De rudos malsines, falsos paladines y espíritus finos y blandos y ruines, de lampa que sacia su canallocracia, con burlar la gloria, la vida, el honor, del puñal con gracia, líbranos, señor. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo y elmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón.